Decía, por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos. Presentábamos el otro día, defendíamos una interpelación relativa a la cuestión del fenómeno de los ahogamientos en España y en el mundo y en general de los accidentes en los espacios acuáticos en el conjunto del Estado y también en todo el mundo. Y decíamos que se trata de una epidemia silenciosa y silenciada. Son unas 1.500 personas las que sufren un accidente en las costas, piscinas, pantanos, lagos o ríos del Estado y de ellos una media de 40 niños o niñas pierden la vida al año en este país. La plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa se ha convertido en un auténtico emblema de la necesidad de concienciar en torno a este problema hasta el punto de que han alcanzado una dimensión mundial en sus reivindicaciones, que son las que nos han inspirado a que estemos hoy aquí. Tenemos la oportunidad histórica de preocuparnos y sobre todo ocuparnos de esta cuestión. No debe continuar siendo este un riesgo ignorado. Es por ese motivo que hemos presentado un conjunto de propuestas en las que instamos al Gobierno a actuar en esta materia. El primer punto es asumir el fenómeno de los accidentes acuáticos como un problema de salud pública del primer nivel, de acuerdo con la declaración de la ONS. Segundo, potenciar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la formulación de políticas comunes en el ámbito sanitario para actuar sobre este fenómeno. Podemos reforzar la coordinación intersectorial, sanidad, educación, seguridad y turismo y la gobernanza territorial para la implicación de los diferentes sectores y ámbitos institucionales y territoriales. Y por último, planteamos orientar la totalidad de las actuaciones desde los principios de educación, concienciación, prevención, capacitación, intervención y acción. Lo importante aquí es visibilizar esta cuestión y creo que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en el caso del Congreso de los Diputados. Es por eso que les pido el apoyo de sus señorías a esta moción. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Debatimos una moción, como ya se ha dicho, sobre el riesgo ignorado que supone el uso lúdico del medio acuático. En definitiva, se trata de reflexionar sobre qué más medidas podemos adoptar y hemos de adoptar para evitar y reducir la accidentalidad en el medio acuático y que los principios de actuación en esta materia polifacética reclama abordajes desde, ya se ha dicho, la educación, la prevención, la capacitación y la reacción, etc. En definitiva, y voy finalizando, agradecer a toda la iniciativa social en su labor de sensibilización en este grave problema y señalar que en los términos que ha quedado la transaccional votaremos a favor. Muchas gracias, presidente. Gracias. Que primero quiero hacer mención al señor Sebastián Quintana y Galván y a todas las personas que forman parte de la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa por su trabajo, su ímpetu y su esfuerzo para reducir la sinistralidad por ahogamiento y los accidentes en los medios acuáticos. Estamos totalmente de acuerdo en que es imprescindible campañas de prevención y concienciación para reducir y evitar este tipo de tragedias. Estamos convencidas que solamente tratando esta silenciada sinistralidad desde todos los frentes y todas sus causas, seremos capaces de reducirlos. Nos parece que la concienciación colectiva, junto con la educación en prevención y un buen plan de salvamiento, será la mejor fórmula. Y termino, señor Quevedo. Es necesario que se apruebe su iniciativa. Nosotros la vamos a votar a favor. Pero hagámoslo bien. Todas las vidas son importantes. Todas las causas son importantes. Gracias. Es necesario la elaboración, en primer lugar, de una estrategia nacional de seguridad acuática que sirva para suscitar un mayor nivel de conciencia en la materia, generar consenso en torno a posibles soluciones, fijar las líneas de actuación estratégica y ofrecer un marco de referencia que oriente las actividades multisectoriales, permitiendo seguir y evaluar la labor realizada. Está en juego no solo la vida de la población, sino también la de todos los profesionales encargados de salvaguardarla. En Canarias este tema lo venimos escuchando gracias a la labor encomiable de Sebastián Quintana Galván a través de la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa, como ya han hecho referencia aquí otros portavoces. En consecuencia, esta moción proponemos una serie de enmiendas para mejorarla, para concretar y mejorar los términos de la misma. En todo caso, señor Quevedo, nuestro voto va a ser favorable. Estamos ante una cuestión prioritaria en la que cada administración tiene sus responsabilidades, siendo indispensable la colaboración entre ellas para salvar vidas. En el archipiélago canario conoce bien esta realidad la asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa, a la que quiero felicitar por su trabajo en la promoción de la cultura de la seguridad acuática, porque, aunque nunca lo sabremos a ciencia cierta, estoy segura de que el intenso trabajo desplegado hasta la fecha ha salvado ya muchísimas vidas, no solo en Canarias, sino en todo el planeta. De cualquier forma, nada distraerá al Grupo Parlamentario Socialista del rumbo de garantizar seguridad, bienestar y calidad de vida para las personas, tanto si se trata de quienes disfrutan del ocio recreativo en una playa, como a aquellos que ponen en riesgo sus vidas de manera voluntaria al navegar en pos de un sueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y creemos que el proponente pone el dedo en la llaga con una problemática muy grave, muy seria, que son los accidentes acuáticos y ahogamientos. Señor Quevedo, ha hecho usted una buena exposición, además de motivos, y contará con el apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero es que es una iniciativa de un problema real que afecta a muchos de nuestros conciudadanos y que quizá nosotros no seamos conscientes hasta que nos toque de cerca. Por tanto, esta moción, esta moción, esta moción, esta moción, esta moción, esta moción, esta moción que presentan en relación a la sinistralidad en los espacios acuáticos va a tener nuestro apoyo. La transversalidad es absolutamente necesaria, al menos que tenga una aplicación real, que no solo sea un momento en el Congreso de los Diputados que se ponga de relieve. Yo creo que evaluadas estas causas, lo que toca ahora efectivamente es que toda la legislación que tenemos, una vasta legislación al respecto, maximice el potencial preventivo de este tipo de accidentes para poder acabar así con los cientos de fallecimientos que anualmente sufre nuestro país por esta causa. Nosotros, faltaría más, votaremos que sí a esta moción en los términos que ha expresado el señor Quevedo, el proponente, conscientes también de la imprescindible coordinación de los estamentos públicos, o sea, gobiernos autónomos, ayuntamientos, Cabildo, Perro de España, se lo faltaba, y necesaria implicación no solo del Ministerio de Sanidad, sino transversalmente de otros ministerios. Permítame felicitarle porque ha traído hoy una iniciativa con una visión nacional para toda España. Su moción, señor Quevedo, persigue un fin bueno, evitar las muertes en espacios acuáticos, costas, piscinas, pantanos, lagos y ríos. Nos unimos al reconocimiento a la Asociación Canarias 1500 Kilómetros de Costa, dirigida por el Gran Canario Sebastián Quintana. No hay ninguna duda de que su labor ha salvado muchas vidas. Cuando tengamos el texto de la transaccional que han anunciado, podremos valorar si mantenemos el apoyo a esta iniciativa. Señor Quevedo Iturbe, ¿afecta a su grupo alguna de las enmiendas presentadas? Mantenemos la enmienda transaccional que defendí en… ¿Cómo se llama? En esto. De acuerdo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.